Martín, ¿cuál es el nivel de ocupación de las oficinas en el microcentro de Buenos Aires? Bueno, el microcentro hoy presenta 3 de cada 10 oficinas están desocupadas. Eso implica, cuando uno ve los registros históricos, que nunca habíamos llegado a este nivel. Nivel que se viene sosteniendo desde hace unos años para acá y no se ha modificado, digamos, esta tendencia. Julián, contanos, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en un edificio en La Valle, esquina de San Martín. Este es un edificio emblemático de la zona y, bueno, puntualmente estamos en la última oficina que llegó a alquilarse. Esto era un edificio específicamente de oficinas, donde trabajaban estudios jurídicos, estudios contables. Hoy el Estado es vacío. Oficinas que no se hacen las reconversiones necesarias, hace mucho tiempo que están vacías y es una tendencia que me parece que va a perdurar. Arquitecto Adamo, ¿dónde nos encontramos? Estamos en Mitre 480, a una cuadra de Plaza de Mayo, pleno microcentro. Este es un edificio de oficinas de 22.000 metros cuadrados. Como era un edificio corporativo, funcionaban en su mayoría oficinas para una sola empresa, hasta que llegó la pandemia y quedó completamente vacío. ¿Cuál crees que son las principales causas por las que no pueden alquilar estas oficinas? Principalmente porque el home office llegó para quedarse. La pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso que ya venía incluso del 2018. Yo te diría que desde que estalló la pandemia hay oficinas que están en alquiler y no se han alquilado. Llevan tres años ofreciendo una oficina y nadie alquila. Exactamente. El equilibrio oficial lo dio la pandemia. ¿A partir de ese momento no pudieron alquilar más oficinas? No, no. No se pudo alquilar más oficinas. Es el motivo por el cual hoy está vacío. ¿La última persona que llamó a preguntar por esta oficina, te acordás? Y habrá sido hace un año más o menos. ¿Y por qué no terminó arreglando? Porque el costo de mejorarlo y adaptarlo para el uso de oficinas era muy elevado también. Edificios que quedaron vacíos, que tienen un costo de mantenimiento muy alto, seguridad, limpieza, todo lo que eso implica. Entonces a los propietarios y a los inversores eso les despierta empezar a buscar soluciones. Y dentro de las soluciones lo que aparece como primero en la lista es una reconversión. Hoy estamos proyectando la reconversión de este edificio, transformarlo de estas plantas vacías de oficinas a vivienda. Hoy por hoy las empresas prefieren salirse del microcentro en búsqueda de otros barrios, de otros submercados que presentan productos de calidad, un entorno distinto, mucho más vinculado a lo verde, a lo flexible. Con lo cual digo, salvo excepciones, es muy difícil que se encuentre una demanda fuerte para el microcentro. Es complicado ofrecer este tipo de producto en esta zona porque está desactualizado, está en un estado regular. Y hoy las empresas buscan tal vez otro target de oficinas que tenga más espacio verde, fuera de su mercado central como microcentro. Y bueno, por eso se complica mucho lograr alquilarlo. Por un lado pensaba en la escasez de oferta habitacional, ¿no? Y digo, bueno, esto tal vez termina compensando. Hubo una idea, enunciada al menos del gobierno de la ciudad, de tratar de hacer, es más, le pusieron hasta nombre, Barrio Joven, de hacer viviendas. Lo que pasa es que se necesita un contexto de crédito. Todo queda 15 minutos. De crédito que permita esas refacciones y también para qué quiere comprar. Y es una de las grandes falencias. Hoy mismo hablábamos de eso, ¿no? Con los especialistas, los agentes inmobiliarios. Quieren reconvertir aproximadamente 10.000 oficinas en viviendas. Esas son las que se calculan la cantidad de oficinas. Ahora, si hacemos una evolución de cómo ha ido montando la cantidad de oficinas vacías, mirá estos números porque realmente son sorprendentes. Si empezamos con este cementerio de oficinas allá por el año 2015, 1,56% de las oficinas estaban vacías. Es decir, una y media cada 100. En el 2019, mirá cómo subió, a 8,83%. Es decir, prepandémico. Ahora, después de la pandemia, en el año 2023, llegamos a un casi 35% del total de las oficinas de clase A, las más distinguidas en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, que están vacías. Es decir, en promedio, 3 de cada 10 oficinas del centro de Buenos Aires están vacías. Claro. ¿Y sabés dónde se ve también en los estacionamientos? Lo mostramos la semana pasada. Los estacionamientos del microcentro, a diferencia de los estacionamientos de Palermo, que no dan abasto, los microcentros tienen cartel de algunos de venta. Sí, sí. Porque menos gente va al microcentro. Un cambio de hábitos para una zona que solía ser la City. Y es tan linda, además. Es lindísima. Con tanto edificio histórico. Lindísima. Con paso de todo. Sí, sí. Gracias.